Bienvenidos a Dibujo en Línea, como siempre es un gusto que estén con nosotros. Yo soy Isaac Scorza y estamos otra vez en una nueva clase de dibujo. Y vamos a dibujar el día de hoy una figura anatómica, por lo cual vamos a hacer una figura masculina. Lo que más nos preocupará la clase de hoy es dar énfasis en el dibujo de algunos músculos en particular. Comenzamos con la cabeza, que no la explicamos porque lo hemos comentado en videos anteriores. Es más ancha arriba, más delgada abajo. Voy a dibujar un poquito agachada la cabeza, por eso dibujo esta línea de referencia, que desde ahorita se ve un poco agachada. Voy a dibujar también la unión de las clavículas. Unión de las clavículas y estas son las clavículas. En este caso las clavículas están un poquito más levantadas de lo común y el cuello también es un poquito más corto de lo común, por la posición particular en la que vamos a dibujar esta figura. Y vamos a dibujar el trapecio que va a empezar a invadir parte importante de la cabeza. Nos referimos a esta sección. Esto quiere decir que está levantando el músculo trapecio. También como el rostro está agachado, pues el trapecio cuando el rostro se agacha suele invadir más parte de la cabeza. Vamos a comenzar a dibujar el cuerpo ancho en la parte de arriba y lo vamos a ir adelgazando conforme se acerca a la parte de abajo. También hemos explicado el cuerpo en clases anteriores, por eso no lo detallamos mucho más. Entonces miren, ancho, un poquito más ancho aquí que las clavículas, digamos que este es el final de las clavículas. Y un poquito más ancho estamos dibujando el cuerpo y ya decíamos se va adelgazando. Y en el punto más delgado como que se empieza a ensanchar otra vez. Eso también lo hemos explicado en otros videos. Por aquí tendríamos la caja, bueno, tendríamos el pecho, estamos aquí abajo. Y siempre abajo del pecho el hueco de la caja torácica y después del hueco de la caja torácica la parte de los oblicuos que son estas dos líneas y en medio de los oblicuos el ombligo. Entonces aquí está el pecho. Bien, este personaje que tendrá una posición particular, vamos a dibujar los brazos abriéndose aquí y cerrándose. Digamos, se están adelgazando conforme se acercan al codo, ve cómo empiezan más anchos, se adelgazan, llegan al codo. Dejamos aquí una punta por lo pronto y dibujamos los brazos que se están adelgazando. Digamos que está pasando algo así, comienzan anchos, se van adelgazando pero son un tanto curvos como lo estoy dibujando acá. Entonces mira, algo así. Voy a hacer lo mismo con el brazo del otro lado. Observa cómo el brazo se mete mucho dentro de la clavícula, ve cómo se mete una gran parte de la clavícula. Entonces dibujamos el brazo, se va adelgazando y finalmente dibujamos también aquí el codo una punta y se va adelgazando conforme se acerca a la muñeca y tiene una forma ligeramente curva. Y vamos a dibujar las manos aquí uniéndose, digamos como cuando saludan los que pelean artes marciales y se saludan de esta manera. Eso es lo que queremos dibujar en esta ocasión. Voy a borrar esta referencia que hice aquí, que ya no me interesa. Entonces voy a crecer un poquito este dibujo. Bueno, quizá aquí puedo añadir un poquito de la parte de las piernas, pero no mucho. Hasta este punto voy a crecer un poquito mi bosquejo para que se vea un poquito más grande y voy a multiplicar mi bosquejo acá. Y aquí es en donde lo voy a estar detallando. Bien, entonces voy a bajar la opacidad de mi figurita bastante y vamos a comenzar a dibujar los detalles. Bien, entonces vamos a dibujar primero las clavículas, que las vamos a dibujar como con la forma. Esta es la forma de una llave que solemos trazar, digamos, cuando estamos escribiendo. Entonces voy a tratar de dar esa forma curva a ambas clavículas, pero voy a dibujar el ancho de las clavículas. Algo así más o menos. Aquí debajo de la cabeza, pegado a las clavículas, va a surgir un primer músculo esternocleidomastoideo que empieza delgadito y se va ensanchando. Miren, empieza delgado y se va ensanchando. Y al lado de este se pega otro músculo, algo así. Y al lado el músculo trapecio, que lo vamos a hacer bien levantado, ¿no? Más o menos de esta manera. Entonces, bien, ahora vamos a dibujar el hombro. Vamos a tomar muy en cuenta este puntito, que es el punto al cual se dirige la primera sección del hombro. Digamos, esta es la primera sección. Y hay una segunda sección, porque lo tenemos, el hombro, en secciones. Miren, puede ser que este hombro se ponga un poco por encima de la clavícula. Entonces, miren, borro aquí para que se vea cómo el hombro se dibuja encima de la clavícula. Y de este lado del hombro vamos a dibujar el músculo bíceps, que por estar flexionando el brazo, puede ser que lo dejemos un tanto abultado. Bien, y del otro lado del brazo dibujamos el bíceps también con una curva parecida. Y aquí vamos a dibujar un músculo que se llama el músculo braquial, que es el que se encuentra entre el músculo bíceps y el músculo tríceps en la parte de atrás del brazo. Bien, para que este tríceps se vea un poco más prominente, vamos a dibujarlo ancho primero. Mira, como con una protuberancia aquí, y después otra vez se aplana. Bien, entonces, este es el músculo tríceps, que se ensancha. Y vamos a dibujar otra sección del tríceps, es esta curvita, y se pega acá. Entonces, esta es una linecita, digamos, es el músculo que empieza ancho, y después esta línea que termina delgada. Y esta bolita es porque se conecta a uno de las cabezas de los huesos, ya sea del radio o del cubito. Bien, aquí se abulta el brazo, porque se dibuja el músculo supinador, que está también conectado a esta tirita del tríceps que habíamos dibujado antes. Entonces, mira, gira alrededor del brazo, y lo vamos a dividir en dos, para que se distinga un poco mejor. Ahora, el codo lo voy a dibujar así inclinado, bueno, más bien con esta inclinación. Y esta punta es más larga que esta. Entonces, aquí está el codo. Y vamos a dibujar aquí otro pequeño músculo que tiene esta forma, más o menos como un triangulito, digamos como algo así, un trapecio quizás se pueda parecer. Y hay dos músculos entre estos músculos supinadores. Voy a sombrear el músculo supinador para que lo distingas más claramente. Y vamos a dibujar dos músculos, uno y dos músculos. Y aquí solamente marco la parte externa del brazo. Entonces, estos son los músculos principales del brazo explicados. Voy a hacer los otros un poquito más rápido, pero también lo voy a explicar para que redundemos lo más posible en la explicación. Entonces, ya decíamos, se dibuja una primera sección del hombro, una segunda sección, un bíceps que se ensancha porque se doble el brazo, la curva que va también en la misma dirección del bíceps, aquí el músculo brachial, el tríceps que comienza ancho y se va adelgazando, aquí dibujamos la tirita, decíamos, del tríceps, que aquí se alcanza a ver, digamos, lo voy a sombrer aquí este tríceps. Y decíamos que pegado a este tríceps dibujábamos que se ensancha el músculo supinador, de esta manera, más o menos. Y va girando alrededor del brazo. También voy a sombrar aquí este músculo tríceps. Esta parte suele verse, es fácil de ver en los brazos. Decíamos que aquí estaba el codo, que era más larga esta punta que esta punta, pero son dos puntitas, ¿no? Para que dibujemos de forma como cuadrada. Cuando limpiemos el dibujo lo vas a distinguir con un poquito más de facilidad. Tiene una pequeña forma curva aquí abajo el brazo. Hablábamos de un músculo en forma triangular aquí. Aquí lo dibujamos más como en forma triangular. Y dibujábamos dos músculos, uno y dos. Y puede ser que de aquí del codo saquemos una tercera línea, que es una línea que se alcanza a ver muy comúnmente. También una línea muscular. Vamos a dibujar aquí las manos. Recuerden que la parte de la palma es casi tan larga como la parte de los dedos. Dibujo el menique, un poco más largo el anular y un poco más largo el índice. Entonces, no es clase de manos, así que no nos detenemos demasiado explicando esta parte. Bien, ahora voy a borrar estos triangulitos que había dibujado. También voy a borrar esta llave que había dibujado. Y voy a borronear un poco mi bosquejo. Mejor lo voy a desaparecer para ahora explicar la parte del pecho. Entonces, miren, como los brazos se están echando hacia adelante, hemos comentado antes que los músculos del pecho tratan de conectarse como a esta parte del hueso del húmero. El hueso del húmero está como por aquí, más o menos. Entonces, los huesos, los músculos del pecho tratan de ir hacia allá. Miren, de esta manera comienzan anchos y se van adelgazando. Comienzan anchos y se van adelgazando. Más o menos así. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Más o menos quieren llegar a este puntito. Algo así. Más o menos es lo que pasa con el músculo pectoral. Aquí estaba el hueco de la caja torácica. Y entonces, dentro del hueco de la caja torácica colocamos un primer músculo abdominal, que es bastante alto. Aquí abajito dibujamos otro músculo abdominal. Y aquí que está el ombligo, un músculo abdominal más bajo el largo que habíamos hecho. De tal manera que este es el más largo. Este es un poco más pequeño y este es un poco más pequeño. Dentro del hueco de la caja torácica, un músculo abdominal. Y después el siguiente hasta el punto del ombligo. Aquí puedo dibujar, estas son las paredes de los músculos oblicuos. Esto es músculo oblicuo, músculo oblicuo, algo así. Entonces, voy a oscurecer aquí un poquito. Se suelen oscurecer estas partes. Y aquí hay una especie como de pancita que se dibuja en la figura, que no es propiamente una panza, pero es un músculo que ahí se marca. Bueno, esto es explicando la parte del cuerpo. Miren, voy a borrar las partes donde estaba el brazo, para que no parezca esto un amontonadero. Vamos a borrar aquí, borramos todo por donde sentimos que pasan los brazos. Incluso voy a borrar estas líneas que habíamos dibujado. Y voy a volver a marcar los brazos. Miren, ahí está. Voy a marcar aquí las orillas del cuerpo. Marco las orillas del cuerpo. Y puede ser que aquí también se dibujen unos huequitos muy importantes. Miren, hueco aquí y hueco acá, que es un hueco que se dibuja, ya lo habíamos comentado también en otros videos, entre los hombros y los músculos pectorales. Entonces, aquí está ya explicada esta figura. No explicamos el dibujo del rostro porque esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, lo voy a dibujar solamente de manera muy bosquejada. Aquí las cejas, aquí los ojos muy pegados a las cejas, como el rostro está un poquito agachado. Podemos dibujar las cejas más pegadas a los ojos que lo costumbre. La boca también más abajo, porque está un poquito agachado este rostro. Voy a marcar aquí orejitas. Y simplemente, digamos, propongo un cabello cualquiera. Digamos, algo así. Entonces, solamente nos resta limpiar un poquito esta figura. Aquí está el músculo dorsal, que no lo dibujamos. Y los músculos cerratos, que tampoco, porque casi, casi que no se ven en esta figurita en particular. Así que yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta figura. Solamente nos falta limpiar un poco y detallar. Como siempre, te motivamos a que sigas con el dibujo en línea. También que nos apoyes en Patreon para que se pueda seguir llevando a cabo este esfuerzo de hacer videos para YouTube. Recuerda que en Patreon estamos subiendo videos exclusivos, clases de dibujo y algunos ejercicios en capas para que puedas analizarlas. Es decir, son ilustraciones complejas con unión de varias capas en ellas. Entonces, el objetivo es que tú puedas ver esos archivos y analizarlos con paciencia. Así que hasta aquí la clase de esta tarde. Como siempre, es un gusto que haya estado con nosotros. Suscríbete y comparte. Y como siempre, soy Isaac Scorza, el dibujo en línea. Hasta la próxima.